Numerosas serán las actuaciones que se van a llevar a cabo en las distintas áreas del ayuntamiento dentro de los programas Emplea Joven y Emplea Más 30, dos iniciativas financiadas en su mayor parte por la Unión Europea y la que también colabora la Junta de Andalucía. Desde el consistorio son los encargados de ponerlas en marcha y de ofrecer a los contratados todo el material necesario para poder desarrollar su trabajo en las distintas áreas. El alcalde de la ciudad ha destacado la variedad de programas que han elaborado como por ejemplo el de apoyo al emprendedor o el desbroce de caminos rurales así como la elaboración de un plan de contaminación visual en el entorno de la Alcazaba. La propuesta que traslada el Ayuntamiento de Almería en este caso es la de contratar a través de estos programas a un total de 485 trabajadores para una actuación global que durará 18 meses. La contratación máxima de cada trabajador será de seis meses y el sueldo bruto oscilará entre los 1.700 euros y los 1.300. A través del programa Emplea Joven el sueldo será, perdón, serán 290 los trabajadores que se incorporarán a las diferentes áreas y servicios municipales mientras que a través del programa Más 30 serán un total de 195. Desde el Ayuntamiento confían en que la Junta sea ágil a la hora de tramitar los plazos para que estos proyectos puedan ponerse en marcha cuanto antes y así ayudar a paliar el desempleo. Gracias. 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 Gracias.